La Casa del Árbol Por Mariana Ramírez Díaz Ana es una niña muy juiciosa, muy buena estudiante, siempre sobresale en las clases. En la tarde, cuando llega a su casa, le dice a su madre, Mamá, si hago las tareas, ¿puedo ir a jugar con María? Mamá, si mi amor, puedes ir a jugar un ratico, te lo mereces, siempre eres la mejor. Ana salió a jugar y se encontró con María. María es una niña que quería que todos hicieran lo que a ella se le antojara. María, ¿jugamos? preguntó Ana. María le dijo que sí, pero lo que ella quería era joderla y ponerla en ridículo delante de las demás niñas. Cuando todas estaban jugando, María empujó a Ana y le ensució el vestido. Todas las demás se rieron y aplaudieron a María. Ana se fue a su casa. Y su madre le preguntó. ¿Qué te ha quedado, mi amor? ¿Por qué llegas toda embarrada? ¿Acaso te aporreaste? No, mamá, solamente he caído. Pues le daba miedo que su madre no la dejara jugar más con María. Al día siguiente, se encuentra María con la niña y la invita a jugar. Pero esa vez era la casa del árbol. Ana le dijo que sí y salió corriendo a su casa a pedirle permiso a su mamá. Su madre... Sí, mi amor, puedes ir, pero solamente un ratico. Y como era costumbre, María solamente quería ponerla en ridículo. Le pegaba, la empujaba, la ensuciaba. Todas se burlaban de ella. Después, todas entraron a la casa del árbol y jugaban con sus muñecas, menos Ana. Y la pusieron a limpiar, lo que ella se ensuciaba. La niña, porque sola, hacía lo que María y las demás le mandaban hacer. Sofía iba a jugar con María. Cuando subió a la casa del árbol, vio a Ana limpiando y le dijo de inmediato. Ana, ¿no deberías de estar jugando con María y las demás? Ana le dijo que María no la había dejado. Así es que ella estaba limpiando. Y María le dijo... Limpia rápido. Y Sofía le dijo... María solamente te está utilizando. Tú eres su títere. Entonces, Ana salió corriendo a su casa. Sofía la siguió. Y Ana le dijo... Muchas gracias. Sofía y Ana jugaron toda la tarde con Sara, Cristina e Isabel. Le mandó a María sola, llorando y reflexionando. A todas les dio pesar de María. Y la convidaron a jugar. Y pasaron rico toda la tarde en la casa del árbol. Y la moraleja es... Abusar no te hace más grande ni mejor. Lo que sí nos hace más grandes y mejor es hacer algo bueno por alguien sin motivo alguno. Eso siempre causa mucha satisfacción y admiración. Tener amigos nos hace mucho mejor.